Y para ti estoy viendoeslacosa.com Tres, 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 saludos caballeros Mamita de Rosa, buenas noches Cuando ves, ya estoy docente Y te sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas de donde no hayas ciego Recuerdo de amor Yo te pido que te vayas de donde no hayas ciego Y te pido que te vayas de donde no hayas ciego Y te pido que te vayas de donde no hayas ciego Y te pido que te vayas de donde no hayas ciego Y te pido que te vayas de donde no hayas ciego Y el tiempo cura las heridas Así, así de amor Pero yo comprometo en verdad Porque es el tiempo que me duele tanto Así de amor Y te pido que te vayas de donde no hayas ciego Respeto la mía Respeto la mía Todavía te vayas de donde no hayas ciego Respeto la mía Respeto la mía Que hay un día Yo pienso en ti Respeto la mía Todavía te vayas de donde no hayas ciego La mala suerte La mala suerte La tuya De su día Todavía te vayas de donde no hayas ciego La mala suerte Querida es la INSCOTLEA La mala suerte Con la mala suerte La tuya Eres De su día De su día Cuatro Gracias.